Esta mañana los alumnos del Colegio Noruego han estado recogiendo residuos en la playa del Bilbil. Esta actividad pretende concienciar a los jóvenes de la importancia de cuidar y respetar el entorno. Por ello se ha incluido como una asignatura más en el calendario escolar. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de residentes extranjeros, Ana Sherman, han asistido a la playa de Bilbil, donde los escolares de segundo y tercero de la ESO del Colegio Noruego han realizado una recogida de residuos en la arena. Hoy estamos acompañando a los alumnos del Colegio Noruego de Benalmádena, aquí en el entorno del Castillo del Bilbil. Porque hoy, aunque hacen dos meses que empezaron el curso, hoy ponen en marcha una de sus asignaturas, que es Convivencia y Ciudadanía. Una asignatura en la que van a fomentar valores, educación, participación, en teoría e integración de la sociedad. Y en ese sentido, una de las actividades que realizan es precisamente al aire libre, y es limpiar el entorno para fomentar esa educación y lo que es convivir en ciudadanía. Hoy están limpiando el entorno de la playa del Castillo del Bilbil, y le vamos a acompañar porque creemos que es una iniciativa bastante interesante, cuando de lo que se trata es de concienciar y de sensibilizar a las nuevas generaciones de la importancia de cuidar el entorno, de mantener limpia la ciudad, y de luchar por un medioambiente más sostenible, y en ese sentido estamos acompañándolos para motivarlos y para engrandecer esta iniciativa que comienza. Esta actividad pretende unir el aprendizaje con el compromiso social, enseñando a los jóvenes la importancia del respeto al medioambiente. La asignatura Ciudadanía se da con el objetivo de mejorar la sociedad y provocar cambios en su entorno.